Como cuantos citros de piña le sacan, como cuantos citros de jugo sacan de una piña? Una piña, mira, ahorita como la piña no está muy, que digamos, maciza, jugosa, ahorita está la piña un poco, este, viene un poco baja de calidad. ¿Y eso que se deberá? ¿A la lluvia, al tratado del agricultor? No, ahorita la piña la pintan, la adelantan y la pintan muy tierna, o sea, no están muy bien llegadas, como cuando son naturales están bien llegadas las piñas y están jugosas. ¿Y ya nadie siembra piña natural o es muy difícil encontrar? No, si siembra, si siembra, la cosa es que como el precio vale ahorita, la piña está arriba del precio, le adelantan para modo de ellos sacar. Para no perder cuando ya el precio baje. Bándele ya, porque cuando baja ya pierden ellos, ya no es igual las mismas ganancias, ahorita si están ganando. ¿A usted donde compró la piña? Nosotros compramos con los agricultores. ¿Aquí en Lomas? Sí, aquí, vamos con los agricultores. ¿En cuánto se lo dan? Ahorita está sobre sus $2500 a $2500. Para jugo, ya para mercados ya está como de $3500 en adelante. ¿Sí? O sea, a ustedes se lo dan más barato, ¿por qué? Sí, porque es para jugo, ya es la piña que queda, que cortan ellas la grande y nosotros vamos sobre las chiquitas. ¿Y lo más barato que ha comprado usted la piña? A $1500. ¿En lo más barato? $1300, $1200 en vez de lo más barato. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo jugo? Aquí llegamos más de $31. ¿Todavía pasaba el tren pasajero? Desde el 84 estamos aquí en este lugar. ¿Ustedes han vivido toda esta crisis piñera que ha habido? Sí, todos ya conocemos toda la temporada de la piña como está. Y esta temporada es la pesada para nosotros. ¿Es el tiempo de la guayaba? De la guayaba y como se pone carísima es cuando se sufre bastante. No hay ganancias. Ya nomás vamos a tenerlo ahí. Ah, para sacar el día. Pero sí, yo tengo, o sea, ¿cree que no me existe la costumbre ya de venir a la vía a comprar jugo de piña? Sí. Ya la gente ya sabe, ya sobre el tiempo que tenemos ya conocen que nosotros vendemos jugo de piña y ya nos buscan. Vienen desde lejos, desde las orillas, las colonias vienen a buscar. Sí, sí se ha hecho una costumbre, ¿no? Sí. A pesar de esta crisis que ha habido, la gente sigue corriendo al jugo de piña. Sí, 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 sí. Tomando jugo de piña. Ajá. Igualmente cuando en las vacaciones también la gente viene aquí a las vías. Aquí traen a los que vienen a visitar, ¿no? Sí, de vacaciones vienen a las vías a tomar jugo. ¿Como cuántos litros vende usted al día? Ahorita, pues ha habido pocos vales, pero sobre sus 30 o 25 litros. ¿Seguros? Sí. 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 Sí.